La Padre del Señor, muy buenos días, querida familia. Estamos hoy a jueves 8 de junio. Y el Evangelio es de San Marcos capítulo 12, versículos 28b al 34. Nunca me cansaré de decirlo, querida alma contemplativa. El amor lo es todo. Es lo que nos ha enseñado Jesús. Lo vamos a ver en el Evangelio de hoy. Y lo vemos en su vida. Donde puso por encima de todo el amor. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. En un pasaje donde nos dice claramente que el mayor carisma es el amor. Y lo vamos a ver en el Catecismo, donde nos dice en un texto que lo más importante y lo más grande de todo es el amor. Querida alma contemplativa, nunca me cansaré de repetirlo. Lo más importante que tienes que hacer en tu vida es amar. Lo más importante que tienes que hacer en tu vida es amar. Amar. Al final de nuestra vida, el Señor nos va a preguntar por lo que hemos amado. Esa será la pregunta. Entonces, lo más importante que tienes que hacer en tu vida es amar al Señor tu Dios. Amar al Padre, amar al Hijo, amar al Espíritu Santo, amar a Dios. Y después de amar a Dios, y en la misma medida, amar al prójimo. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó. Muy bien, maestro. Sin duda tienes razón. Cuando dices que el Señor es uno solo. Y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón. Con todo el entendimiento. Y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús. Jesús. Viendo que había respondido sensatamente. Le dijo. No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Fíjate. Querida alma contemplativa. En la religión judía. En tiempos de Jesús. Habían puesto. Muchísimos mandamientos. Y muchísimos. Pequeños preceptos. Y tenían tantos mandamientos. Y tantos preceptos. Que no sabían. Que era lo más importante. Y nosotros hoy en día. Cristianos del siglo XXI. Con toda nuestra sabiduría. Decimos sí. Está claro. Lo más importante es el amor. Pero. Te voy a decir una cosa. Mi querida alma contemplativa. Y sabes. ¿Qué es lo que te voy a decir? Que se nos olvida. Que luego. En el día a día. A veces. Nos perdemos en otras cosas. Nos centramos en otras cosas. Incluso nos obcecamos en otras cosas. Y se nos olvida. Que lo primero y más importante es el amor. Se nos olvida. Se nos olvida con muchísima frecuencia. Se nos olvida con muchísima frecuencia. Que lo primero y más importante es el amor. Y sabes por qué te digo. Que se nos olvida con muchísima frecuencia. Pues te lo voy a decir. Porque. La prueba de que se nos olvida con mucha frecuencia. Es que si esto lo pusiésemos en práctica. Es que si esto lo pusiésemos en práctica. El mundo crea. Si sois uno. Es decir. Si os amáis de verdad. El mundo creerá. ¿Sabes quién son los que han puesto el amor en el centro y el amor por encima de todo? Los santos, los santos. Quiero poner tanto énfasis hoy, en el día de hoy, en la importancia del amor que no se me ocurre mejor manera de hacerlo que leer el himno a la caridad de la carta a los corintios. Está en la primera carta a los corintios, desde el capítulo 12, 31, hasta el capítulo 13, versículo 13. Y te lo voy a leer ahora mismo. Porque esto, ojalá Dios lo quiera. Que se nos grave a fuego en el corazón. Dice la palabra del Señor. Ambicionad los carismas mayores. Y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber. Y si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Y si repartiera todos mis bienes entre los necesitados y si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente. Es benigno. El amor no tiene envidia. No presume. No se engríe. No es indecoroso ni egoísta. No se irrita. No lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. No se alegra de la injusticia. Todo lo escusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán. Las lenguas cesarán. El conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos. Bueno, y luego sigue explicando algunas cosas del amor y concluye diciendo esto. En una palabra quedan estas tres. La fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. ¿Te das cuenta? Quedan estas tres. La fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Y ahora os voy a leer el número veinticinco del catecismo. El número veinticinco del catecismo habría que enmarcarlo y ponerlo en un cuadro con letras de oro en nuestros cuartos. Y en los lugares principales de nuestras casas y de nuestras comunidades. Fíjate, dice así por encima de todo la caridad o sea, el amor. Para concluir esta presentación es la presentación del catecismo. es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el catecismo romano. El camino mejor es el que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer. Pero sobre todo se debe siempre hacer aparecer el amor de nuestro Señor. A fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor ni otro término que el amor. esto es todo lo que te quería decir en el día de hoy mi querida alma contemplativa. Ama 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 a tu Dios con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo con todas tus fuerzas como Jesús nos ha amado y si amas por encima de todo llegarás a la santidad. Un abrazo muy grande el Señor te bendiga María te bendiga. te bendiga te bendiga te bendiga Gracias por ver el video.